hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les voy a traer un tutorial rápido rapidísimo de esos que acostumbro no este si va a ser rápido este tutorial me lo recomiendo un suscriptor y aquí me dejó un comentario les voy a dejar la captura en este momento él me dice me comenta que haga un vídeo de con qué con qué aplicación grabó la pantalla y pues lo vamos a grabar ahorita mismo les voy a enseñar cuál es la aplicación pero antes que nada quiero agradecerles que ya somos 7610 suscriptores en el canal muchas gracias amigos esto es gracias a ustedes gracias a que están viendo mis vídeos que se está y que lo están compartiendo muchas gracias suscríbete si tú no lo has hecho o eres nuevo y dale like empezamos con la aplicación la aplicación es esta azul que está aquí pero te la voy a dejar en la pantalla en un flashazo se llama screen recorder guión no ads es una aplicación es la aplicación la mejor aplicación que yo he probado nos vamos a ir a play store para descargarlo les voy a enseñar cómo se escribe se escribe screen recorder guión 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 no ads es esta aplicación que sale en una camarita en un fondo azul es la mejor aplicación amigos yo he usado todo muchos van a decir que durecorder durecorder tiene el problema que no te graba exactamente si tú lo quieres para grabar para grabar gameplays durecorder no te sirve te roba muchísima calidad esta es la aplicación la mejor que existe si tú quieres escuchar el juego y si quieres grabar audio interno también ya te permite ahorita te explico esa parte a miren aquí me pone actualizar lo voy a poder actualizar de una vez aquí que estamos grabando hay déjenme ver si si no me lo corta aquí que lo mando lo más lo mando actualizar y estoy grabando con esa aplicación de hecho esta es la aplicación que estoy usando en este momento así es que por eso no lo no no voy a bueno ya lo puse actual ya le puse actualizar lo tuve que detener para que se grabara la otra parte antes de que me borra el vídeo pero bueno he probado muchas aplicaciones amigos he probado de todo tipo de aplicaciones inclusive aquí en la pantalla tengo otro que también es muy bueno pero no el mejor es este si tú quieres que no se pierda nada de calidad a la hora de jugar para que tú puedas subir obviamente tú grabas la pantalla en alta calidad y tienes que encontrar un editor que normalmente tiene que ser en computadora porque si lo tratas de hacer en el celular se va a perder la calidad porque éste te da muchísima calidad así es que yo te dejo aquí abajito en la cajita de descripción el link directo para que tú te lo descargues y vamos a abrirlo para que ustedes vean cómo y miren como ven ahí ya tengo varios vídeos les voy a enseñar cómo editarlo ya que estamos adentro y nos vamos a ir a las tres flechitas que aparecen del lado izquierdo y nos vamos a ir a configuraciones en configuraciones nos salen más hacia abajo aquí no obviamente no sale el tiempo ese no lo muevan tres segundos está perfecto porque tú le das 13 tú le das a grabar y se espera 3 2 1 y empieza a grabar así es que nosotros no tocamos eso y nos vamos más para abajo donde dice ajustes del vídeo aquí en ajustes del vídeo en resolución a ti te va a salir este no sé hay muchas resoluciones en pantalla 16 9 recuerden que el formato 16 9 está estandarizado en todos los celulares pero lo que a mí me encantó de esta aplicación que ya te da la opción de grabar en toda la pantalla si tú tienes uno de los nuevos celulares samsung de todos los celulares que están saliendo alargados que es formato 18 novenos aquí te da opción de grabar a 18 novenos te da opción de grabar a varias opciones de grabar a 18 novenos con diferente calidad este era muy bien porque yo grababa muchos siempre es más ahorita que empieza el gameplay tú estiras el vídeo y te va a abarcar toda la pantalla así estoy grabando ya los juegos entonces éste te da la opción de grabar 18 novenos y 16 novenos que es el estandarizado en calidad 1080 x 1280 que tu resolución no sale aquí que es 18 7 por 18 novenos pero no sale aquí tu calidad no te preocupes si tu calidad no sale en estos de aquí si sale de aquí ya sabes cuál es tu calidad pues dale apriétale pero si no sale o no sabes cuál es usa la opción que está hasta arriba esta que tengo yo marcada que se llama este usar resolución de pantalla con esa tú marcas ese de usar resolución de pantalla y automáticamente te abarca toda la resolución de la pantalla de si es de 18 novenos te abarca todo inclusive estas partes de acá de la gota de agua desde acá empieza a grabar toda la pantalla no te preocupes él se adapta a la resolución de tu pantalla si tu pantalla es 720 pero en 18 novenos se adapta a tu pantalla entonces lo dejamos en usar resolución orientación pues en automático depende si tú estás grabando parado estás acostado el celular tasa de bits tasa de bits que es lo más importante de esta aplicación es lo que no te permiten otras aplicaciones es más inclusive otras aplicaciones como do recorders no te sale tasa de bits creo que si te sale te sale tasa de bits de 10 de 12 megabytes por segundo creo que es el máximo o el máximo es 18 megabytes por segundo pues no amigos esta aplicación te graba a 40 megabytes por segundo amigos se imaginan lo que es eso 40 megabytes por segundo es más esto que quiere decir la tasa de bits la tasa de bits significa la pérdida o la calidad que tú sal que salga tu vídeo o sea tú le das en grabar estás grabando el gameplay pero de repente te mueves y se ven como unos pixeleados por todos lados esos pixeleados que salen por todos lados es más aquí te voy a dejar en este momento este cómo sale esa calidad de pixeleado para que tú veas la diferencia sí ah 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 y en 3 segundos cambiamos a la resolución que estamos, 1, 2, 3 ahí cambiamos a la resolución, vean la diferencia brutal, esta te da la opción de, que no te dan otras, de subir de megabytes por segundo, cuantos megabytes por segundo, entre más megabytes por segundo agarres, mejor sale la calidad del video, quiero que entiendas eso, yo te voy a grabar un cortometraje al final del video del juego de Free Fire, para que veas tú la diferencia de grabar normal a grabar con esta aplicación, entonces algunas aplicaciones por defecto te traen 12 megapíxeles, máximo 18, yo la tengo en 20, para que no me grabe mucho video, pero tú súbela, si quieres ver, si tú tienes una tarjeta de memoria de unos 120, 60 gigas, hay que, tú la puedes subir a 40 megabytes por segundo, para que veas que clarito, eso sí, 40 megabytes por segundo a 10 minutos, te ha de grabar como unos 4 o 5 gigas, para que sepas, es mucho la calidad que graba, este, ya terminando este video, yo lo voy a poner a 40 megabytes por segundo, para que tú veas como, como lo grabo, tú déjalo normal en 20, te va a grabar así como estás viendo en la pantalla, te va a grabar muy bien, pero si tú quieres la máxima, yo te recomiendo la de 20, perdón, este no es, yo te recomiendo tasa de bits, la de 20, pero si tú quieres la máxima, que no se pierda absolutamente nada, ponla en 40 megabytes por segundo, sale, ok, yo lo voy a poner en 20, a ver si no me afectó el video ahorita, ok, no me afectó el video, cuadros por segundo, aquí también es, los cuadros, los fotoramas por segundo, te explico rápido, si tú pones tu mano en frente de la cara, y la empiezas a pasar de arriba hacia abajo, la empiezas a pasar despacio, alcanzas a ver la mano y la calidad de la mano, y todos los detalles de la mano, esos son 60 fotoramas por segundo, pero si agarras la mano, y la empiezas a pasar rapidísimo, en frente de tu cara, nada más ves como pasa la mano, pero no ves los detalles, no ves borroso, eso son 30 fotoramas por segundo, así es que la diferencia es, que tan fluido tú ves el juego, si lo ves a 30 fotoramas por segundo, son 30 fotos, en un segundo que pasan así, y puedes ver 30 detalles en ese segundo, pero si lo pones en 60 fotoramas por segundo, vas a ver el movimiento más sexy del muñeco, este se ve todo así como más realista, también esta aplicación increíble, te deja grabar hasta 120 fotoramas por segundo, es increíble, quiero decirte que si tú tienes un celular como el mío, que es un A30, a ti no te sirve de nada este de fotoramas por segundo, de 120, o el de 60 fotoramas por segundo, ese sí, pero el de 120 no, porque no te los va a grabar, porque el celular no tiene la capacidad de grabar, tienes que tener un celular de gama alta, para que te agarre 120 fotoramas por segundo, y lo soporte tu celular, si no, ni le pongas, yo lo dejo en 30, porque si lo pongo en 60, de 4 gigas, que me graba 10 minutos, se me sube hasta 8 gigas, si me explicó, entonces, déjenlo en 30, ya si tú quieres que se vea mejor, y tú sientes que si lo vas a editar fregón, entonces, pásalo a 60 fotoramas por segundo, yo lo voy a dejar en 30 fotoramas por segundo, la calidad de sonido, aquí viene lo importante amigos, tú puedes grabar, yo no lo voy a desactivar, porque si lo desactivo, pero esta aplicación de aquí, te da la opción de grabar audio, si tú quieres grabar, como en este momento, yo quiero grabar el audio, o no grabar el micrófono, si no grabas el micrófono, dices, se puede hacer que se pueda grabar el audio interno, esta aplicación, si te deja grabar el audio interno, pero con el nuevo Android, aquí te dejo una captura del nuevo Android, con ese Android, es con el que ya te permite grabar el audio interno, y esta aplicación, nada más le desactivas, ya sea que grabe el micrófono o no, pero para que grabe el audio interno, y ojo aquí, te vas a fuentes de audio, aquí te dice, el micrófono o sin procesar RAW, tú le tienes que poner en sin procesar a RAW, para que te grabe el audio interno, recuerda, si tú tienes un Android inferior a este que te estoy enseñando, no te va a grabar el audio interno, para ese es otro proceso, que te enseñaré en otro tutorial, que tienes que descargar una aplicación que se llama Lazy Audio, o algo así, es de un zorrito, y ya te enseñaré como utilizarlo, pero, si te deja grabar el audio interno, siempre y cuando tu Android sea de esta versión, ok, bueno, mientras nosotros lo dejamos en micrófono, si tú lo dejas en micrófono, tú puedes grabar el audio interno, pero por medio del micrófono, y aparte tu voz, a mí no se me graba el audio interno, porque, por el micrófono, porque tengo conectados los audífonos, el micrófono, entonces eso no me permite, tú lo dejas en micrófono, o sin procesar, si no tienes el Android tan avanzado como el que te estoy diciendo, ponlo en micrófono, para que puedas grabar tu voz, o quitarlo, y nada más graba el puro juego, si tú lo quitas, nada más graba el puro juego, aquí te da la opción de mostrar toques en la pantalla, si tú desactivas este, ya no puedes ver, miren, yo toco la pantalla, y se ve un puntito donde estoy tocando la pantalla, si lo desactivas, no puedes tocar la pantalla, si lo activas, ya puedes, se ven los puntos, para cuando vas a hacer algún tutorial, o cosas así, esta opción te da la opción de que, este de crear un nuevo archivo automáticamente, es que, cada 4 GB, este se para automáticamente, y ya se queda, y si tú activas este, porque tienes mucho, mucha memoria interna, entonces, activas este, y automáticamente se acaba el de 4 GB, y empieza a grabar otro, otro cortometraje de 4 GB, y eso sería todo lo que vamos a mover aquí, nos salimos, nos vamos para atrás, y dices tú, ¿cómo grabo? ok, está la opción de que tú le des a la camarita de aquí, yo no le voy a dar, ahí está, yo no le voy a dar, porque estoy grabando, pero la mejor opción de que tú grabes, es esta, te sales de aquí, y te vas a la barra, bajas la barra, la barra de notificaciones, y le vas a dar a los 3 puntitos, que están del lado derecho, y después, en ordenar los botones, esta aplicación, te va a salir como fuera, esta, te va a salir así, yo tengo varios grabadores de pantalla, pero este es el que uso, lo que tienes que hacer es, agarrarlo, y bajarlo hacia la pantalla, donde tú lo quieras colocar, yo lo tengo exactamente ahí, porque lo uso mucho, y le pones en realizado, entonces, cuando tú vas a grabar, lo único que tienes que hacer es, bajarle, y darle click ahí, si ves, ya está cliqueado, pero está cliqueado, porque ya estoy grabando, pero nada más le das click, a ese botón le das click, ahí donde estoy marcando, y te dice, se quita esto, y te dice, 3, 2, 1, y empieza a grabar, eso es todo, y empiezas a grabar, eso es todo lo que tienes que hacer, amigos, bueno, pues sin más, aquí termina el tutorial, amigos, esta es la mejor aplicación, para que tú grabes tu pantalla, a máxima calidad posible, no se te pierda nada de calidad, y, pues, sin más, me despido, suscríbete al canal, si te gustó el tutorial, este, nos vemos en un próximo video, recuerda, yo soy Sweet, bye.